Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Otro día en la hermosa ciudad de Guadalajara. El día de hoy vamos a Tlaquepaque. Me cuesta mucho decir ese nombre por obvias razones. Y bueno, vamos caminando a buscar, a encontrar el bus que nos lleve a nuestro destino. Desde donde estamos, en el centro. Son aproximadamente como 30 minutos, así que vamos. ¿Preparada para ir a Tlaquepaque? Súper preparada. ¿Para dónde vamos a caminar? Para allá una cuadra, y luego izquierda creo que dos. Una, dos. Y hemos llegado. Hemos llegado a Tlaquepaque. El bus nos dejó literalmente justo en toda la entrada, donde comenzamos a caminar. Y se supone que ya hay una placita ahí, y ahí comienza. Ahí está el centro. Eso mero. Miren qué bonito Tlaquepaque. Un lugar súper lindo, pero lo que puedo notar hasta ahora es que hay mucha arte, mucha galería, muchas cosas de dinero. Si ven lo que les digo, son puras tienditas, así como estas, muy bonitas, muy bien arregladas. Miren qué lindo. Y entonces es lo que he caminado hasta ahora, como toda esta calle de acá, todo recto y está lleno de puras tiendas, desde artesanías, hasta galerías, hasta restaurantes, todo este tipo de cosas, full, 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 hasta allá. Miren qué hermosura. Los queoscos para mí siempre son muy, muy México. Siempre en todas las plazas hay una, pero una cosa que siempre aplaudo es lo limpio que está todo, lo verde que está todo muy bien. Miren qué bonita la iglesia de Tlaquepaque. En realidad hay dos que están pegadas. Está esta de acá y justamente al lado está esta otra que es un poco más chica. Miren qué bonita la iglesia de Tlaquepaque. Bueno amigos, seguimos caminando por Tlaquepaque y déjenme decirles que me gusta muchísimo, me encanta. No sé, hay algo en los pueblitos, así que son como más pequeños que me atraen. Y este tiene su encanto perfectamente. Como les dije, mucho restaurante, mucha galería, mucho arte, mucho mariachi. O sea, hay mariachis en todos lados aquí. Muchísimo mariachi, mucho arte, mucha música. Y no sé, siento que representa muy bien a Guadalajara en general. Y muy bien, muy limpio, muy cuidado, muy bien, muy bien todo. Me encanta Tlaquepaque. Feliz de estar acá, feliz de estar caminando. Así que sigamos descubriendo. Cuando les decía que hay mucho arte del costoso, del caro, también hay puestecitos en la calle. Que también es arte que vale muchísimo la pena. Y que vale la pena también adquirir, comprar. Digamos que hay de los dos extremos. No solo piensen que hay arte costoso, pero es increíble. Llegué a entrar a unos restaurantes donde no puedo grabar. Pero que parecen literalmente una galería. O sea, unos muebles, unas cosas impresionantes. Y que son restaurantes. Y yo quedé, wow, impresionada. Pero para que vean que existen esas dos partes, esas dos caras de la moneda. Acá en Tlaquepaque. Parte del encanto. Estamos acá en El Parian. Resulta que este es una cantina, la más grande de Latinoamérica. Y cuenta con 18 restaurantes alrededor. En el centro, por lo que puedo ver, hay como una tarima. Una especie de kiosquito. O no, es tarima. Y allí se presentan mariachis a eso de las 3 de la tarde. Así que vamos a venir, obviamente. Sí. Realmente no sé si estaremos acá a las 3 de la tarde. Porque tenemos que ir a otro lugar. Pero es este, El Parian. Este es. Y acá es donde se presentan. Es justo el centro de todos los restaurantes. Así que debe ser un muy buen show. Hola. Tequilas y tequilas y tequilas por todos lados. ¡Guau! Increíble la cantidad de tequilas que pueden existir. La cantidad de botellas. La cantidad de dulces con tequila. O sea, esta tienda está increíble. Y bueno, Jalisco literalmente. Guadalajara es tequila. Y esta tienda lo comprueba. Miren qué hermosura el lugar. Y este es solo el mercado de artesanías. Venga amigos, a esto me refiero con el arte luz. Lujoso y hermoso. Miren todo, qué belleza. Bueno amigos, ahí lo vieron. A eso me refiero con arte, ¿no? Ostentoso de dinero. Con cosas maravillosas de mueblería. Hasta adornos, hasta cuadros. Pero cosas impresionantemente bellas. O sea, que tú entras en diferentes lugares, diferentes galerías, diferentes tiendas. Y ves cualquier cosa, cualquier tipo de arte, de artesanía hermoso. O sea, maravilloso en realidad. Increíble. Lo irónico y extraño, pero mágico de este lugar, es que hay galerías como esta, hermosas. Y lugares espectaculares como esta. Pero al mismo tiempo, también te encuentras a gente vendiendo sus pulseras, tejiendo. Y queda muy, muy bien, muy acorde con el lugar. Porque están, como les digo, estas cosas increíblemente costosas. Y afuera, te puedes encontrar otro tipo de ventas. Y queda súper acorde con el lugar, ¿no? Queda perfectamente bien. Y me gusta eso. ¡Nos vamos! De Tlaquepaque, porque nos vamos para Chapala. Al lago de Chapala. Exacto. Nos vamos al lago de Chapala. Todavía no sabemos cómo. No, mentira, sí. Vamos a ir a la terminal de acá, de Guadalajara. ¿Qué se llama? No sé. La antigua terminal. Ajá. Se le dice el terminal antigua, sí. Vamos para allá. Y, bueno, obviamente ahí dicen, salen buses que van al lago de Chapala. Muy bien. Estoy emocionada porque me han dicho que es súper lindo. Y tú no has ido, ¿verdad? Yo no he estado. No. Sí, porque ella ya estaba acá en Guadalajara en otra ocasión. Y acá en Tlaquepaque también. Pero no he ido al lago de Chapala. Así que lo vas a conocer hoy. ¡Qué emocionada! A ver qué tal. Está hecho que es muy bonito. Sí. Esperamos que sí, seguramente. Ya estamos acá en la central de buses de Guadalajara, obviamente. Y hemos cambiado un poco el rumbo. Vamos un poco, no un poco, bastante. El rumbo decimos ir a Ajijic, que está bastante, o sea, va en esa vía al lado de Chapala, pero no llegamos al lado de Chapala, sino que cambiamos un poco. Decidimos hacer esto porque hemos preguntado a varias personas que nos recomiendan más si el lago de Chapala o Ajijic, y nos dicen Ajijic, así que Ajijic, vamos por ti. No, finalmente sí pensamos que vamos al lago de Chapala, porque según el maps aquí, Ajijic debe de ser un pueblito mágico o alguna cosa así. Entonces, vamos al lago de Chapala, pero no a Chapala pueblo. Ok. A otro pueblito que está en el lago, o que da al lago, al menos eso esperamos. Amigos, van a pensar que somos unas bipolares, pero no. Bueno, resulta ser que el bus que sale a Ajijic sale en una hora aproximadamente, y no queríamos perder una hora acá en la terminal de buses, así que decidimos irnos a Chapala, que sale en 15 minutos, y preguntamos si de Chapala se puede ir a Ajijic, si hay un transporte interno, y nos dijeron que sí, así que eso es nuestro plan de ahora. ¿Qué les puedo decir? Así es, la vida funciona de maneras misteriosas, y bueno, Chapala, entonces, vamos a Chapala. Y después de una hora de camino, hemos llegado a Chapala. Por alguna razón, tengo la sensación de que estoy como en la playa. Hace muchísimo sol, muchísimo, y se ve como azul al fondo, pero es obviamente el lago. Y no sé, siento como un ambiente playero, pero no, es raro, pero me gusta. No, porque estás como playa, no playa, ¿qué es esto? ¡Miren qué bonito! Y amigos, hemos llegado al lago de Chapala. ¡Qué lindo! ¡Miren qué belleza! No, amigos, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura, y qué hermosura es Chapala. Qué bueno que vine, qué emoción, qué belleza. ¡Muy bien! Vamos a caminar un poco por los alrededores del lago, a ver cómo es. Ya llegamos a la punta, caminamos todo esto, ahora nos vamos a ir hacia allá. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Es muy bonito, la verdad. No sé, o sea, parece muy simple, pero como que tiene una vibra especial. Sí. Me ha gustado. Estamos entrando como un cuello que se llama el Rinconcito de Amor. ¡Muy bien! Momento de comer, porque ya tenemos hambre, amigos. Estamos viendo como restaurantes que están acá y hay muchos que venden molcajete. Y yo no lo he probado, hay nada así, pero vamos a compartir porque yo lo quiero probar y se ve muy bueno. Hemos terminado de comer. Ahora vamos a preguntar cómo nos vamos de acá de Chapala a Ajijic. Y después de unos cuantos minutos o bastantes, realmente el conductor venía bastante lento, hemos llegado a Ajijic. Simplemente lo que hacen es que si están en el lago de Chapala o en Chapala salen a la vía principal y toman un bus que cuesta 8 pesos y están acá como en 20 minutos y llegamos. Mucho color en Ajijic. Miren. Calles empedradas. Vean esto. Vean qué increíble. Amigos, estamos gratamente sorprendidas con Ajijic. Un lugar bastante, bastante colorido, súper bonito, ¿no? Como muy turístico. Sí, con mucha marcha, o sea, lugares así de bares muy bonitos y muchos murales. Exacto. Con color. A mí me está sorprendiendo, la verdad. Sí, a mí también. Mucho, mucho, mucho. Mucha como fiesta, pero no sé, como con mucho arte. Sí, muchos murales. Muy, muy lindo, muy lindo. Muy buena vibra en este sitio. Exacto. Muy buena vibra. Esa es la palabra. Miren qué belleza, amigos. Disfruten de esta buena vibra. Amigos, hermosura. Hermosura, Ajijic. Hermosura, Guadalajara. Le estaba comentando a mi amiga Inara que literalmente yo podría vivir en Guadalajara. Me siento muy feliz acá, muy contenta. Está hermosa. Es una gran ciudad, pero tiene esta clase de lugares tan maravillosos. Hermoso, hermoso. No se lo pueden perder súper cerca si vienen a Guadalajara como tal. Y si ya saben, vienen a Chapala, pueden venir a Ajijic. Y no tiene pérdida, pero para nada. Y así se va el sol en Ajijic, en Guadalajara, México. Hermoso. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy desde acá con este hermoso atardecer en Ajijic. Les decimos que esto fue todo. Como siempre, recordarles que se suscriban, denle like, compártanlo. Denle a la campanita para que les recuerde que a veces subo un video nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Bye. También vayan a mis redes sociales, arroba, ematolosa, twitter, facebook, instagram. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Miren qué belleza. Lago, montaña, sol, nubes.